Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Maribiu y hoy os voy a dejar esa preciosa barriga que estáis viendo por aquí, que os voy a dejar la foto Como podéis ver, la fecha que aparece tiene un par de años, eso es porque se me perdió el vídeo y lo he encontrado hace poquito y he decidido que veáis como me quedó y todos los pasos que hice ¿Vale? Así que, comenzamos Antes de empezar con el diseño, vamos a reforzar la estructura Para ello vamos a coger gasas con escayola, las podéis conseguir en la farmacia que es donde yo la he comprado y vamos poniéndola en la estructura, en diferentes sentidos para reforzarla Hay que editar en la medida de lo posible, arrugas, hay que estirarlo lo máximo para que se quede lo más liso posible Como podéis ver, como lo hago en la imagen Reforzamos muy bien los bordes, intentando que queden lo más perfectos posible Como podéis ver, yo al poner cada gasa, paso una y otra y otra vez para que se quede muy muy lisa A continuación, le vamos a pasar una lija y todos los tiros, como estáis viendo en la imagen Que queden sueltos, los vamos a ir cortando También vamos a ir cortando todo lo que se quede fuera de gasa, que no esté bien sujeto Volvemos a pasar una lija fina para ir suavizando y dejándolo todo mucho más liso Todas las zonas donde haya algún bulto o cualquier cosa, hay que ir lijando para dejarlo todo uniforme Por eso yo, como podéis ver, no paro de pasar la mano para ver si hay algún bulto Y le doy en esa zona donde más falta le hace Si os vuelven a salir hilos, no pasa nada porque los volvemos a cortar y así sucesivamente Una vez lo hemos dejado lo más uniforme posible, vamos a continuar a echar una capa muy fina de yeso Para dejarlo lo más liso posible y que no se vea ninguna marca Como yo realizo esta capa fina es echando una pequeña cantidad y con la mano la voy extendiendo Y conforme se va secando yo sigo pasando la mano muy suavemente y se va a quedar súper lisa Luego continúo echando más en diferentes zonas hasta que completo toda la barriga y se queda totalmente lisa Como podéis ver en la imagen Una vez la tenemos totalmente lisa y ya podemos empezar a pintarla Yo he elegido un color gris muy claro y lo estoy haciendo con un aerógrafo Cuando ya tenemos el tono que queremos vamos a continuar Y yo he elegido en la zona más alejada, le doy oscuridad con el aerógrafo Y he elegido este tipo porque no quiero dejar marcas de ningún tipo que no se note la brocha ni se note nada Por eso he elegido el aerógrafo que se queda totalmente uniforme Entonces le estoy dando profundidad con esa oscuridad en las zonas de fuera Y ahora voy a continuar haciendo las estrellas Lo que he hecho es imprimírmela, la he recortado y las he pegado para que ahora al pintarlo con el aerógrafo no manchara la zona Una vez ya lo he hecho, en este caso he utilizado una pintura plateada Lo he quitado con mucho cuidado y así es como ha quedado También he puesto unas estrellas en la zona superior del pecho Así como podéis ver en la imagen he hecho el mismo procedimiento y así es como ha quedado Ahora voy a continuar con el nombre y los números que quiero añadir Para eso lo primero que he hecho es buscar unas letras que me gustan Las he imprimido, si no eres muy artístico utiliza esta técnica, es una maravilla Y he comprado un papel calca de color amarillo Y lo que he hecho es copiarlo en la zona que he utilizado de la barriga Y así es como ha quedado Ahí tenéis los números Y ahí tenéis el nombre al pasarlo a negro Luego continué poniéndolos brillantitos para ver como quedaba Después lo que hice fue echarle una laca fijadora brillante Para darle luz, que no sé que se opaca Y continué poniéndole todos los brillantes que a mí me gustaba En el otro parte superior del pecho con unos brillantitos le hice varias estrellitas Y al final le puse ese lazo que podéis ver en la imagen Y así es como ha quedado ¿Qué os parece como ha quedado esa barriga de embarazada? Yo se lo hice con mucho cariño a mi prima Y le encantó, a mí me ha encantado como ha quedado Si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, dejádmelo abajo Y recordad, si eres nuevo por aquí Suscríbete, activa la campanita Y te espero en el próximo vídeo ¡Chao!